¡Gente de California! ¡Saludos! El sol está enojando el que no llega a la luna La luna se ha pegado y se fue a velar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Me vende mi mulata levantando el vacío Hebranto la cintura cuando pasa el alejón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Me vende mi mulata levantando el vacío Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!